Hola, qué tal amigos, buenos días. A esta hora de la mañana ya nos reintegramos a nuestro trabajo diario que venimos realizando en todo momento. En esta hora, pues ustedes pueden observar, ya se encuentra personal de Infantería de Marina en las calles, pues también tratando de dar un poco de seguridad a los esmeraldeños, así como las instituciones públicas que se han movilizado también a las calles, ya vemos personal del Consejo Provincial que ha llegado también con volquetes, ha llegado con maquinaria ya para también tratar de apalear un poco lo que ha sucedido. Ahí observan ustedes el personal militar, ya se encuentra desde horas de la noche en las calles de Esmeraldas, tratando pues de brindar la respectiva seguridad a la gente. En estos momentos nos encontramos aquí en el barrio Vista al Mar, en la subida, justamente aquí en el bananero de Esmeraldas, en donde pues ya se encuentra personal de la prefectura de Esmeraldas pues tratando de auxiliar y de tratar de apalear un poco lo que ha sucedido acá. Vamos a hablar aquí un poco con una persona que representa, se representa pues a la Secretaría General del Consejo Provincial de los Trabajadores. Cuéntenos un poco, pues ustedes han venido el día de hoy pues ya con un contingente pues para tratar de apalear un poco lo que ha sucedido acá en Esmeraldas. Bienvenido amigo. Bueno, sí, gracias por la oportunidad, sí estamos acá con los compañeros de los grupos de asfalto, nosotros pues somos parte de esos grupos de los que pertenece a infraestructura y el día de hoy pues paralizamos un frente de trabajo porque nos tocaba ir a Muisne y vamos acá a colaborar con los tres manos de Esmeraldas y ya que en lo que tiene que ver a esta desgracia pues todas las instituciones creo que deben sumarse para darle una mano a nuestros compañeros que prácticamente lo han perdido todo. ¿Qué es lo que cuentan ustedes pues para poder apalear esta ciudad? Bueno, nosotros se lo hacen dos volquetas, la cargadora que está allá y también por los compañeros que son del grupo de asfalto pues en algo manual, ya viene también un bocat, una máquina más pequeña que es con la que nosotros colocamos asfalto o hacemos los bacheos y con esa máquina vamos a decir dos volquetas y dos máquinas, la cargadora frontal y el bocat que ya viene, el trailer lo va a ver a Cupa para también ayudar en los escombros más pequeños y lo que no podemos pues también los compañeros lo hacen de manera manual. ¿Sectores que vayan a intervenir? Bueno, por hoy día está a la disposición aquí, me imagino que si se logra terminar aquí pues mañana de pronto se ha de asignar otro día por parte en este caso del director de infraestructura, el ingeniero Hernán Rosero que es el director de lo que corresponde a nuestra área. ¿Qué se le pide a la ciudadanía? Bueno, que en este caso pues hay que tener un poquito de paciencia, sabemos que esto pues no estaba previsto, son fenómenos de la naturaleza y así mismo también pues vemos aquí la presencia de la fuerza pública, que es importante ya que nuestros hermanos están prácticamente en la calle, me imagino que van a estar aquí pues ayudándole a custodiar, que no le vayan a robar de pronto y dándole la protección necesaria, que es lo lógico que debe hacer el gobierno nacional y todas las entidades que tengan que colaborar en este caso de emergencia. ¿Juntos como hermanos? Juntos como hermanos y para adelante. Listo, gracias amigo. Ahí escucharon. Justamente ese es el apoyo que debería tener la mayoría de los esmeraldeños. Sabemos que más allá de cualquier bandera política lo importante es apoyar a aquellas personas. Nosotros estuvimos justamente en este lugar el día de ayer y observamos que la gente había hecho como se le llama comúnmente en palabras que se escuchan a diario, las personas habían hecho la vaca pues para poderse servir un pan con un vaso de cuaque. En todo caso pues los ciudadanos pueden estar un poco más tranquilos, ya se encuentra personal militar también en el punto para tratar de dar un poco de seguridad a los esmeraldeños pues que están desolados de todas maneras. Muchos la pasaron muy mal el día de ayer en las calles, otros sin comer, otros asustados aún por las réplicas. Ahí observamos que la ex reina de Esmeralda pues también se encuentra en su domicilio esperando pues que llegue la ayuda. Hoy está previsto que el ministro del MIES manifestó que van a trasladar a Esmeralda pues también ayudas, las raciones alimenticias pues para nuestros hermanos esmeraldeños. Bien amigos, nos conectaremos de a poco, según como se vaya generando la información, nosotros nos conectaremos pues para llevar a ustedes información de primera mano. Tengan ustedes un excelente día, Dios me los bendiga.